¡Ganó Independiente del Valle! Fue 6 por 0 contra Always Ready de Bolivia Tremenda goleada Metió el Matagigantes en esta oportunidad Todo en el marco de la fecha 3 del Grupo B De la Copa Libertadores Sub-20 de 2023 Que como todos ustedes saben se está disputando actualmente en Chile Fue una máquina Independiente del Valle Fue un partidazo del equipo dirigido por Juan Andrés Martínez Aunque hay que ser honestos y decirlo todo En este caso el rival del Matagigantes fue un equipo con grandes limitaciones Vimos un partido entre dos conjuntos de niveles muy diferentes Muy desiguales Aunque eso no es culpa de Independiente del Valle Si en determinado torneo por cuestiones del calendario del Fix Tour A vos te toca jugar contra un equipo que es bastante menor Pues anda y golealo Y pasalo por encima Y demostra que de verdad sos mucho mejor que ese equipo Y eso hizo precisamente Independiente del Valle Y también eso es algo para destacar Porque tiene cierto mérito Los goles del equipo ecuatoriano los hicieron Maelo Rentería que metió un half-trick Metió un triplete en este partido Esta vez Maelo jugó como nueve titular Reemplazándolo a Justin Cuero Y los otros tres goles los hicieron Kendri Páez Jory Ochoa Y Kenny Arroyo también Hay mucho por decir sobre este partido Vamos a entrar a profundizar en el análisis Y a explicar de alguna manera Por qué se dio esta goleada Del equipo de Juan Andrés Martínez Pero antes de comenzar a hablar de este partido Y a profundizar en este video Te quiero hacer una pequeña recomendación Y es que si vos sos ecuatoriano Si sos hincha de Independiente del Valle Si te gusta la Liga Pro Te invito a que te suscribas ya mismo a mi canal Solo tenés que hacer clic en el botón que está allí abajo Y listo Quedas suscrito o suscrita Y te lo agradezco de todo corazón Yo cubro todos los partidos de Independiente del Valle Tanto en la Liga Pro Como en Copa Libertadores Como en esta Copa Libertadores Sub-20 También cobro los partidos de la selección ecuatoriana de fútbol Así que sé que este canal te va a gustar O al menos te va a interesar un poco Gracias Suscribite y no lo pensés dos veces De igual manera Si no me has seguido en Facebook Seguime en Facebook Y por último dale like Dale me gusta a este video Gracias a todos mis hermanos ecuatorianos Por el apoyo Los llevo en el corazón Gracias por la corrección del video pasado Porque yo no había caído en cuenta Que es verdad Independiente del Valle Llegaba a este tercer partido Contra Luis Reri Completamente clasificado Ustedes me lo aclararon Y se los agradezco de todo corazón Qué pena Por esa pequeña confusión de mi parte Sin más preámbulos Analicemos esta goleada 6 por 0 Muchachos Primer tiempo en el cual el matagigantes Fue un equipo lapidario Fue un equipo Que fue a ganar el partido desde el minuto 1 ¿Cuál fue la fórmula Independiente del Valle Para ganar el partido? En el primer tiempo por lo menos Porque el segundo tiempo Fue un poco diferente En el primer tiempo Presión intermedia De hecho era un pressing Ni siquiera era presión Era pressing Aquí ya lo he explicado Más de una vez Que el concepto de pressing Es netamente colectivo Solamente podés hablar De un pressing Cuando la presión Es elaborada Por todo el bloque De un equipo Es decir Por los 10 jugadores De campo En su totalidad Si solamente la presión La hace un jugador Es presión individual Si la hacen 2, 3, 4, 5 Es una presión grupal Pero si la hacen Los 10 de campo Como lo hizo en el primer tiempo Independiente del Valle Se considera un pressing Y por eso estoy hablando De pressing Fue un pressing Intermedio Un pressing En zona 2 Para recuperar la pelota Muy rápido Para quitársela Always ready Y una vez recuperada La pelota El matagigantes Transiciones Juego directo De una A lastimar El arco de Fabián Pereira Que era el arquero De Always Ready Ese fue el método Y funcionó A la perfección En el segundo tiempo Ya el partido estaba 3 por 0 El 4 a 0 Llegó muy rápido El 5 a 0 también Ya el partido Estaba liquidado Por ende Las revoluciones Bajaron mucho Y en el segundo tiempo Ya independiente del Valle Entró más en una faceta De juego de elaboración De juego de posesión De comenzar a triangular Un poquito De dejar que el tiempo Pasara De darle trámite Al resultado Ya en el segundo tiempo El partido Era otra cosa Pero en el primer tiempo Repito Pressing intermedio Y una vez recuperado En zona 2 Transiciones Para ser muy directo Y poder lastimar Otro aspecto Que me encantó Pero me encantó De verdad Yo acá He concluido En más de un video Acerca de este independiente Del Valle Sub-20 Que para mí Los dos mejores jugadores Del equipo son Kendrick Paz Y Jowri Ochoa Pero ojo Con lo que voy a decir En el primer partido Contra Cerro Porteño Cuando Kendrick entró Desde el banco Porque Kendrick no fue titular En ese partido Entró a jugar como extremo Por derecha En el segundo partido Contra Envigado de Colombia Kendrick sí fue titular Pero también jugó Como extremo Por derecha Que no se malinterprete Kendrick como extremo Es un jugador muy interesante Claro que sí Sin embargo hoy Hubo una excepción A la regla Hoy Kendrick jugó Como titular Contra Don Luis Reri Pero ya no como extremo El extremo de la derecha Era Kenny Arroyo Kendrick estaba como interior Por derecha Entonces el equipo Jugó con un 4-3-3 Con dos interiores Kendrick Paz por derecha Y Jowri Ochoa Por izquierda ¿Por qué estoy hablando De esto? Y espero que se entienda Hoy Más que nunca Debido al sistema táctico Que utilizó Juan Andrés Martínez Kendrick y Jowri Jugaron muy cerquita Estuvieron muy unidos Y crearon una conexión Por esos carriles internos Y por el pasillo central Que fue magnífica La verdad Dejaron la pelota Chiquita Hicieron estragos En campo de Always Ready Me encantó Kendrick Como interior por derecha Me recordó Al sudamericano Sub-17 Porque ustedes saben Que de hecho Kendrick jugaba allí En esa posición Como interior por derecha En otros partidos Un poco más adelantado En un 4-2-3-1 Como una especie de enganche Pero siempre por ahí Por dentro No por fuera tanto Y esta vez jugó Por dentro de nuevo Y repito Esa conexión con Ochoa Fue una cosa monumental La prueba de lo que estoy diciendo Los 3 primeros goles ¿Cómo llegan los 3 primeros goles? El primero lo hace Jowri Ochoa Pero ojo ¿Se acuerdan cómo nació el gol? Con Kendrick recibiendo Por el carril interno De la derecha Parado como interior Por derecha Y encarando a 4 jugadores Y filtrando la pelota Filtrando el pase Para que llegara Ken Arroyo por ese lado Mandar el centro Rechazó Flores El defensa de Always Ready Y entró Jowri Por dentro Por la zona 14 En toda la media luna Y sacó un remate Y la clavó en un ángulo Pero todo partió De Kendrick Como interior Filtrando una pelota Gol número 2 Del Matagigantes El segundo gol Del equipo De Juan Andrés Martínez Gol de Maelo Rentería Y es un gol Que llega Con una pelota Que le infiltra Por encima Jowri Ochoa Maelo Rentería Un pase sote ¿No? Descomunal Descomunal Un pase pero Como con la mano Muchachos La verdad De nuevo Jowri Como interior Recibiendo Levantando la cabeza Y pum Pase filtrado Y queda Maelo Solo contra el arquero Define gol Entonces el primer gol Pase filtrado de Kendrick El segundo gol Pase filtrado de Jowri Y el tercer gol También de Maelo Rentería Llega con una combinación Entre Jowri y Kendrick Se la pasan entre los dos Jugando muy cerquita Y Kendrick Esta vez Filtra para Maelo O sea que el tercer gol Es de nuevo Con un pase filtrado Esta vez de Kendrick Páez Y Maelo pues define Y hace la tercera anotación Del partido Pero los tres primeros goles Y ese es el punto Que quiero dejar claro Llegan Por ese juego interno Por esa riqueza Por esos circuitos internos Que se daban Independiente del Valle hoy A través de la cercanía De Jowri Ochoa Y de Kendrick Páez Dos pases filtrados por Kendrick En el primero Y en el tercer gol Y uno filtrado por Jowri En el segundo gol Del Matagigantes Tremendo muchachos Kendrick jugando por dentro Cerquita Jowri La verdad Hacen una pareja Pero increíble E incluso Se forma una especie De doble enganche Porque el equilibrio En marca Se lo estaba dando El colombiano Luis Miguel Inestrosa Que estaba como 5 Parado Plantado Recuperando pelotas El se para acá atrás Y adelante de él Como en una especie De triángulo De dos puntas Más adelantadas Está Kendrick por un lado Y está Jowri por el otro Y queda como una especie De doble enganche Detrás del 9 Y lo abastecen al 9 Todo el tiempo Eso me pareció Demasiado bueno En el equipo ecuatoriano ¿Qué más puedo mencionar? Bueno El cuarto gol Un error Un error del arquero ¿No? De Fabián Pereira Que entregó más la pelota En salida Ante una presión alta Independiente del Valle Le cayó a Kendrick Kendrick pateó Con el arco solo Bueno fue un gol Que la verdad Casi que lo regaló Always ready El quinto gol Fue el de Arroyo El de Kenny Que también Hubo un buen partido ¿No? Lo destaco en este partido A Maelo Porque hizo un triplete Es imposible no destacarlo A la dupla galáctica Kendrick con Jowri Porque son dos cracks Jugadorazos Y en un cuarto lugar Te lo puedo poner A Kenny Arroyo ¿No? Que hizo este quinto gol Que fue un desborde Por derecha Un pase atrás El desborde creo que fue de cabal ¿No? Entró a patriar Gibson preciado Hubo un desvío Llegó a Arroyo Por el otro palo Y pateó de primera Hizo un muy buen partido De Kenny Arroyo En el debut Kenny Arroyo fue titular Contra Cerro Porteño Y me parece que no la rompió tanto No hizo un gran partido Pero esta vez la verdad Estuvo recontra destacado Muy 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 bien Muy buen partido De Kenny Arroyo Que en el sudamericano Sub-17 También fue una gran figura ¿No? Después de Kendrick Fue el mejor jugador de Ecuador Probablemente En ese sudamericano También jugó hoy El chico Ruiz Como lateral por izquierda Y Cristian Lord Santamaría Como arquero O sea que hoy Hubo varios jugadores Que integraban Ese equipo de Ecuador Sub-17 En cancha Independiente del Valle Y el último gol del partido Bueno fue de nuevo Malo Rentería Ya después del 5-0 Juan Andrés Martínez Metió Tres cambios Sacó a Jouri Para descansarlo A Kendrick También A sus dos mejores jugadores Sacó a Mina El central Y metió a Guth A Thiago Guth El brasilero A José Klinger Y a Justin Cuero Y ya con esos tres cambios Que ya dio a entender El técnico independiente Del Valle Que el partido Había entrado En una faceta diferente Que estábamos en otra cosa Que ya se estaba liquidado Y llegó el sexto gol Con un desborde De Cuero por izquierda De Justin Centro al área Y Maelo de nuevo Llegando cara a cara No falló La mandó a guardar Y marcó el tercer gol En su cuenta Y el sexto en el partido Para Independiente del Valle Muy bien por el equipo ecuatoriano Me gustó algo Que quiero rescatar De Juan Andrés Martínez Que escuché por ahí Ustedes saben Que en la transmisión No Pues no hay mucho público Entonces por ende En los micrófonos de ambiente Se escucha mucho Lo que dicen los técnicos Y también los jugadores No solamente es un buen técnico Juan Andrés Martínez Sino que es un pedagogo Y para este tipo de categorías Eso es muy importante Un técnico Que no solamente se encargue De Hablar de cuestiones tácticas Y de lo futbolístico Sino de Llevar a los chicos De enseñarles cosas De darles conocimientos básicos Para lo que es este deporte Y en un momento Cuando el partido Iba 4-0 5-0 Kendri Que es un jugador Que es un pedazo de crack Y que tiene múltiples recursos Técnicos Vaya a hacer una jugada Contra un rival De Always Ready En donde Como que mete una pizadita Y es una jugada Medio exquisita ¿No? Una jugada Un lujito Un lujito De alguna manera Y el técnico Le dice a Kendri Eww Kendri Para Trata de jugar De otra forma El partido está liquidado Trata de hacer La más práctica La más rápida Sin tanto lujo Porque se puede malinterpretar Como que está sobrando El rival Y no está bien jugar así Vamos a jugar esto En serio Le dijo así Le dijo eso A Kendri Páez Me pareció Un muy buen consejo Obviamente Kendri A ver Es un crack Pero pues todavía está joven Es un niño Tiene 16 años Y ese tipo de consejos Seguramente le van a servir Bastante en su carrera Y me gusta que el entrenador Sea un entrenador serio Respetuoso Que quiera que su equipo Juegue fútbol De la manera más seria posible Y me gustó eso Me gustó el comentario ¿No? Quería destacar eso No lo quería dejar pasar De alguna manera Llegamos al final del video Muchachos Partidazo De El Matagigante Es partidazo Independiente del Valle La dupla de Jory y Kendri Repito Me encanta Otro nivel Y hoy que jugaron más cerca Mejor todavía Una comunicación perfecta Una anarquía Por carriles internos Y por el pasillo central Que funcionó de la mejor manera Porque todo el tiempo Se movían Rotaban Alteraban Hacían intercambios posicionales Aparecían uno por acá El otro por acá Después al revés Después los dos por dentro Después los dos más abierticos Una locura Una locura Bien por Maelo Que venían criticando un poco Justin Cuero Porque erraba varios mano a mano Hoy Maelo jugó de 9 Y metió 3 La verdad Demostró que en cuanto a efectividad Es un jugador A tener en cuenta también Es un 9 diferente A Justin Cuero Este es más grandote Más 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 de presencia física Todavía Pero la meten Llegamos al final del video Espero que les haya gustado Suscríbanse al canal de YouTube Síganme en la cuenta de Facebook La persona que quiera Puede darle un like A este video De igual forma muchachos La persona que quiera Puede donar un dólar Para este canal A través de Patreon Que es una plataforma Que Es muy conocida A nivel mundial Y muy segura El link de Patreon Se encuentra en la sección De comentarios De este video Así que pueden ir allá Tanto en Facebook Como en YouTube Y lo van a encontrar Y pueden donar ese dólar Y lo agradecemos de todo corazón Porque eso nos ayudó un montón Por último Sígueme en TikTok Que aparezco como JuanCamiloCastillo.tv Los quiero un montón Mis hermanos ecuatorianos Muchísimas gracias por todo Y nos vemos en una próxima oportunidad El Matagigantes está en semifinales Ojalá pueda salir campeón El Matagigantes está en semifinales Y nos vemos en un próximo video Y nos vemos en un próximo video Y nos vemos en un próximo video